Eh, muy buenas a todos y a todas mis mamistas de YouTube Aquí el Васen97, estamos chocados Un nuevo vídeo, estamos aquí en el Pueblo Paleta Eh, eh, qué pasa,ない Mais, mais, mai Que me quemo, qué me te pasa, eh, te soplo, te soplo ¡Sopla, soplo! ¡Ay, ay, ay! ¡Uff! Casi te mueres, perrito, Dios Uff, oye, estoy aquí en el Pueblo Paleta Porque se me ha cerrado que no me haya llamado Roberto Estos días, Dios, se me ha hecho muy raro Y por cierto, yo estoy aquí porque he vuelto a crecer Tos los cultivos, yo he vuelto Mira con los topos ¿El topo se come? ¿Se come el topo? Oye, como que todo te come ¿No, perro? ¿Tengo que reunir comida para el invierno? Es cierto A ver, a ver A ver si no engordas ahorita Porque Dios, eh Oye, aquí no hay nada en esta casa Creo que está todo bien en el pueblo Vamos a ver la librería Por primera vez veo a alguien leyendo libros A ver, vamos a ver que dice Ana A ver que se llama Ana A mí es que no me gusta leer Ana la que lee mucho Mira, se llama esta A ver que nos dice A ver Es muy importante leer Dicen que alimenta tu cerebro Hola, pues ¿Qué te digo, Mike? No tengo cerebro y así no me comen los zombies Yo también Pobre Anita, déjala Que se la comen Oye, se acaba el pollo asado Oye, es cierto, se acabó el pollo Que no está Rius ¿Qué pasó con Rius? Rius, ¿dónde estás? Eh... Eh... Nada, él no estaba aquí Mike Y yo fui a saludar a Mike ¡Eh, eh, eh! Mike, Mike, Mike Mike Te estás poniendo nervioso Yo creo que tú te lo comiste, Mike, ¿eh? No, no, no Yo nunca me comería... ¿A quién? A Rius No, nunca, nunca me comería Sí, te estás poniendo muy nervioso, eh Te estás poniendo muy, muy nervioso Un poquito, tal vez Sí, tú fuiste, tú fuiste Es que creía que era un pollo asado Es que sí, es que estaba aquí amarrado, ¿no? Y yo, claro Como nunca tomo decisiones importantes al asar Pues dije, me lo como y así puedo ya hacer cosas importantes Bueno, está bien Bueno, lo vamos a renacer luego, ¿ok? Que Roberto tiene poderes mágicos y puede renacer a las personas Más pollo asado Más pollo, sí, más pollo asado Y mira, y más trigo, ¿sí ves? Mira, para más pan Y muchos topos, mira, que te cantan los topos Para más pan Es para pan, pan, para pan Para pan, para pan, para pan Oye, los niños están creo que en la escuela, ¿eh? Mira, lo estoy escuchando aquí Ahí están, pobrecillos Que están ahí en la escuela, mira De aquí veo a un niño que se llama Kevin ¡Está vejeta! ¡Ajá, está vejeta! Sí, es cierto Que yo no lo veo como... Como con skin, pero bueno Pobrecito Bueno, entonces no está vejeta No, no está vejeta Pero bueno, pobrecito Es vejeta el profesor Hay que dejarlo ahí Bueno, bien, por acá no hay nada Veo, por lo general Veo que está todo bien el pueblo, ¿eh? La verdad creo que Roberto me llamó No me ha llamado porque está perfecto Creo Aunque arriba veo al rey Mira ya Que está mirando a la nada ¿Sí lo ves? Mira Ahí al rey Es muy pesado y dramático Siempre tiene que pasar algo mal Mira, 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 mira Sí, mira Ahí arriba está el rey Mira, a ver A ver, vamos a ver ¡Hola, Roberto! ¿Cómo estás? Oye, mira ¡Hola, mascotas! ¡Hola, mascotitas! ¿Cómo estás? Mira El otro pollo El pollo del polo norte ¡No! ¡Que es un... ¡Es panfilo! Déjalo, pobrecillo Y no te lo vas a comer A ver, deja paso Que quiero pasar a verlas Quiero pasar a verlas A ver ¡Hola, mascotitas! ¿Cómo están? Mira Qué bonita Es que está muy bonita Mira, déjala a Cari ¡Uy! ¿Quién es el pingüino más bonito? ¿Quién es el pingüino más bonito? A ver, la caricia yo también A ver, acaríciala ¡Eh! ¡Que no! ¡Que no! Que no te la come Mira, cómete a Antonia Que Antonia no... Como no está timba Pues... Antonia está muy dura No me gusta Claro, no, sí, es cierto Eso suena un poco mal ¡Un polo, un pollo! ¡Eh! ¡Que no! ¡Que déjalo, polistopáfilo! ¡Vale! Déjalo, pobrecito Oye, ya vamos a ver ¿Qué dice Roberto, no? A ver A ver A ver que no está por acá A ver, Roberto ¿Qué nos quiere decir? Roberto, no estés con el caballo Y a ver Contéstanos, Roberto Hola Es el Roberto Que susurraba a los caballos A ver ¿Qué nos dice? Hola, chicos ¿Cómo estáis? ¡Eh! 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 Está temblando ¡Eh! Mirad Allá Una criatura gigante ¿Pero qué es eso? Venga, venga, venga Protegen el pueblo Venga, vamos Venga, chavales Chiribiriquis Hola, oye Mike Mike Como que está temblando Como dice Roberto ¿Qué te ha pasado? ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tiembla? Hola, a ver A ver Mira, que veo ya A Bendy Que está Bendy ¡Hola, está Bendy! Está aquí, sí Oye Hay que buscar armas Por el pueblo A ver si hay Hay que buscar Me da más miedo Que tú vino cuando se enfada Oye Que no hay armas Que busca las armas Perro Que se ocupa las armas Busca, busca Corre, corre, corre ¿Pero por qué las esconden siempre? No lo sé Si somos gente muy buena No tengo nada más con ellas Que somos gente muy buena Y... No La verdad es que no sé Por qué las esconden A ver Hola, aquí Aquí hay un hombre Aquí hay un hombre Mira Mira, mira, mira ¿Dónde? Me he perdido ¿Por qué te escondes tú también de mí? Estoy acá arriba Estoy arriba Que vende Bendy Ahí está Corre Mira, vende Corre, corre, corre Mira que acá hay una Sí, acá hay armas Vamos a ver, a ver ¡Uuuh! ¡Hala, hala! ¿Pero qué? ¿Qué son estos? ¡Hala, hala! Yo quiero todo esto de arriba Y eso también A ver ¡Uuuh! ¡Dios! A ver Me puedo armadura Armadura antitinta Como soldados Mira, como soldados Somos soldados ¡Uuuh! ¡Mira! ¡Soldado Mike! Alistándose ¡Hala! Y tengo una minibun y todo Dios ¡Qué épico está! Oye, pero ¿Que no te has puesto toda la armadura? Ahí está, ahí está A ver Víjate, víjate Ahora sí, ahora sí Ahora sí ¡Hala! Ahí está ¡Uuuh! Oye, como que Se está haciendo de noche y todo Vamos, vamos por Bendy Vamos, vamos por Bendy Antes de que destruya A nuestras mascotas Mira, este camino También lo remodelaron No me he dado cuenta Vamos, corre, corre ¿Eres son reformitas? Sí, sí A ver Le disparo, le disparo Le disparo ¡Dispárales! ¡Toma, toma! Que no le doy, que no le doy Que no le doy ¡Ahí está, ahí está! ¡Sudando, sudando! ¡Sudando! ¡Vamos! ¡Dispárales, espárales! ¡Vamos! ¡Dispárales, espárales! ¡Dispárales! 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 ¡Vamos! A ver, Bendy, a ver A ver, déjalo con él A ver si quiere A ver si quiere De la manera más atenta A ver, Bendy De la manera más atenta A ver, Bendy ¡Bendy, Bendy, Bendy! ¡Que no, Bendy, Bendy, Bendy! ¡Que no, Bendy, Bendy, que no! A ver, solo quiero arreglar las cosas contigo ¡Bien! Pero parece que no quiere A ver, déjalo Ok, Mike Si no, a ver Si me responde mal Le dispara Mira, como tiene mucha tinta Hazle firmar un contrato Que diga que no va a atacarnos Ni a volver al pueblo Bueno, está bien Eso puede ser Señor, Bendy Puede firmar un contrato O no puede ¡Eh! ¡Perdad! ¡Perdad, Bendy! ¡Eh! ¡¿Cómo se le sube?! ¡Yo me llame! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡No quiere firmar! ¡Virus! ¡Ay! ¡Cuidado, Mike! ¡Cuidado, Mike! ¡Cuidado! ¡Un pepinocho! ¡Toma! ¡Hala! ¡Que te maté! ¿Esta es tu verganza Por lo del otro día ¿O qué? ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Veme, que tengo tus armas! ¡Tengo tus armas! ¡Curre, corre! ¡Qué noticia! ¡Que ya no vas a cenar! ¡Te quedaron nada más los pantalones! ¿Ok? ¡Esto no va a quedar así! ¿Tú sabes que yo cobro honorarios? ¡Mmm! ¡Bueno! Luego, mira, aquí tengo trigo Te lo puedo pagar ¡Quiero polo de pingüino! ¡De honorario! ¡No! ¡Que no! ¡Eh! ¡No te comas al pingüino! ¡Ahí está! Mira, aquí te dejé Mira todo Para que veas Que no soy Que no soy malo ¿Ok? ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por Bendy! ¡Porque él es el que... ¡Pantalones! ¡Eres el que... ¡Hala! ¿Qué es ese piú? ¡Tú! ¡What! ¡Corre! ¡Mátale! 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 ¡Kir al pueblo! ¡Hola! ¡Dónde está! ¡Hola! ¡Que quira al pueblo! ¡Mátale! 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 ¡Corre! ¡Mátale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mátale! 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 ¡Hala! ¡Que no se ve ni nada! ¡Es que me da miedito romper todo! ¡Vamos! ¡Mátale! ¡Cuidado con el rey! ¡Cuidado con el rey! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ayúdame! 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 ¡Que estoy recargando! ¡Vay! ¡Vay! ¡No va a hacer nada! ¡Vamos! ¡Que no va a hacer nada! ¡Pues es que si no es que no va a hacer nada! ¡A mí no! ¡Perro! ¡Ha sido Bendy! ¡Ha sido Bendy! ¡Sí! ¡No! ¡Ha sido Bendy! ¡El Mike 97 fue explotado por Bendy! ¡Por Mike craqué Bendy! ¡Ja! ¡Oye mis cosas Mike! ¡Que las perdí! ¡Cuidado que Bendy las está mirando! ¡Aaah! ¡Que le agarre todo! ¡Le agarre todo! ¡Le agarre todo! ¡No! ¡No te ha faltado un bazooka! ¡No no no! ¡Que lo mato! ¡Que lo mato! ¡No importa! ¡No pasa nada! ¡Lo mato! ¡Lo mato así! ¡Lo mato así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no pasa nada Mike! ¡Yo soy valiente! ¡Hombre! ¡Yo puedo contra todo el mundo! ¡Mira! ¡Que lo mato a Bendy! ¡Mira! ¡Pum! ¡Halo! ¡Que lo mato! ¡Lo mato al Bendy! ¡Dale! ¡Dale! ¡Otro! ¡Dale! ¡Otro Mike! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Estoy recargando! ¡Vale! ¡Le doy! ¡Lanzo misiles! ¡Vale! 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 ¡Ostras! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué te has vuelto a morir si has dicho que lanzaba misil nuclear? ¿Por qué no me tenías que matar a mí Mike? ¿Entiendes? ¡Pero le he dado a él no a ti! ¡Tú estabas en medio! ¡Perro malo! ¡Perro malo! ¡Hora! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver si no me has matado a mi pobre pingüino! Porque es como si lo mataste... ¡Hay verdadres honorarios! ¡Eh! ¡Que no! ¡Que aquí estoy! ¡No! ¡Que lo despierto! ¡Ahora de cobrar! ¡Que no! ¡Hora de cobrar! ¡Eh! ¡Que no! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No no! Mira Roberto está... Tienes a una mascotas. Tienes a Roberto. Tienes a la tortuga. ¡Pero Roberto no es una mascota! ¡Podecillo! ¡Me lo comeré cuando no lo veas! ¡Bueno! ¡Okey! Digo, no me lo voy a comer. Bueno chicos, estamos aquí. No olviden su manito arriba. Se den que les agradece bastante. Nos vemos en otra ocasión. Y así que nos vemos en otro vídeo. ¡Bye! ¡Mira! 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 ¡Mira!